¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues para los nuevos que van llegando y que no me conocen, mi nombre es Papi Mila y pues hoy les traigo un delicioso pie con gelatina, con frutas y espero que me salga porque lo acabo de ver en un video y me fascinó y pues vamos con los ingredientes. Los ingredientes para nuestro postre son 2 paquetes de galleta maría, 3 barras de queso crema, una barrita de mantequilla derretida, colorante amarillo, media taza de azúcar glas, el jugo de un limón, 4 cucharadas de grenetina, una taza de crema para batir, un sobrecito de gelatina y mango. Ahora vamos a triturar nuestras galletas marías. Si no tienes procesador, lo puedes hacer en la licuadora o los puedes meter en una bolsita de plástico y estarles pegando hasta que quede hecho polvito. Ya que tenemos nuestra galleta procesada, ahora sí vamos a agregar la barrita de mantequilla ya derretida. Y vamos a mezclar muy bien todo que se incorpore. Ya que está nuestra base ya bien aplanada, vamos a meterla a refrigeración. Ahora vamos a vaciar el queso crema, la media taza de azúcar glas y vamos a batir. Ahora vamos a agregar el jugo de limón y el colorante. Y la grenetina ya hidratada se la vamos a agregar. Ya que está nuestra mezcla, ahora le vamos a agregar la crema batida y lo vamos a hacer en forma envolvente. Bueno, pues ya que está todo integrado, lo vamos a vaciar a nuestro molde. Y bueno, pues así lo vamos a dejar y lo vamos a meter al refrigerador por una hora. Ahora vamos a preparar nuestra gelatina con un litro de agua hirviendo, así como lo hemos hecho las otras ocasiones. Bueno, pues ya ha pasado una hora y ya lo sacamos del refrigerador y ahora vamos a acomodar nuestro mango. Pues ya que terminamos de ponerle la fruta, ahora sí vamos a vaciar el líquido de la gelatina. Y nuevamente lo vamos a meter al refrigerador a que endurezca la gelatina y al ratito nos vemos. Bueno, pues ya sacamos nuestro postre al refrigerador, nada más en lo que cuajó la gelatina. Y pues sí les quiero hacer mención de que le hace falta, en la base de abajo de la galleta sí me hizo falta ponerle más mantequilla o ponerle menos galleta. Este postre lo hice con mucho amor, mucho cariño para mi hijo César, que hoy es su cumpleaños. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! Bueno, pues ahora toca que lo pruebe. Ahora sí, vamos a probarlo. Pues llegó la hora de que lo pruebe César. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡A ver, te lo voy a probar! ¡A ver, te lo voy a probar! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Y bueno, amigas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal y regalarme un like. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!